Subimos un poco en latitud del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, informó este domingo que el punto más cercano de la tormenta tropical Dorian, que se encuentra actualmente en aguas del Atlántico, avanza hacia las Antillas Menores y podría pasar por el sur de Puerto Rico el jueves próximo dejando fuertes lluvias. Aunque aún no se puede predecir el impacto que tendrá este fenómeno meteorológico en la isla caribeña, las lluvias asociadas a él podrían comenzar a sentirse desde este miércoles. El Centro Nacional informó además que se espera que la tormenta se torne más fuerte y se convierta en huracán cerca de las costas de Puerto Rico y República Dominicana en las próximas horas.